Hasta el próximo 12 de diciembre usted podrá darle una vida útil a aquellos equipos eléctricos o electrónicos que ya no usa, que están dañados o que quiere regalar o botar pero que no sabe dónde hacerlo. Ahora con sólo el envío de un correo electrónico a residuoselectronicos.com.co, los aparatos eléctricos y electrónicos serán recogidos en la puerta de su casa. Estamos hablando de computadores, impresoras, fotocopiadoras, faxes, celulares, electrodomésticos, no le pusieron secadores de pelo. La iniciativa generará 55 empleos para madres cabezas de familia y personas en situación de discapacidad, quienes procesarán los equipos para darle una vida útil. Todos estos implementos tienen pequeñas partículas de metales preciosos como el oro, la plata, el platino, el paladio y es muy importante que se haga una recolección de estos, pero también una gestión adecuada de algunos componentes peligrosos. Actualmente existen más de mil puntos de recolección de residuos post-consumo en diferentes ciudades del país. A través de estos puntos se han entregado más de 3.500 toneladas de residuos que han sido dispuestos de manera totalmente adecuada y que equivalen a la generación de residuos de aproximadamente 15.000 habitantes por año. Visite la página web www.minambiente.gov.co para conocer más sobre esta campaña.